Gerardo Reina, mi colega, mi compañero, ex compañero de la radio de RPB, me dice, Milagros, no, 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 no sigas hablando de la clasificación. Ya no, pues Gerardo, todos, hay que poner buena vibra, tenemos que clasificar algún día. Y Alfredo Torres, el presidente ejecutivo de Ipsos Perú, ha hecho varias encuestas sobre fútbol. Le voy a preguntar antes de entrar al tema que nos convoca hoy día, sobre obviamente esta noticia. ¿Cómo estás Alfredo? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. Ipsos Perú hizo varias encuestas sobre Burga, sobre la federación, los resultados eran calamitosos. Sí, Burga le quitó a Toledo el título de la peor aprobación de gestión. ¿A cuánto puntaje llegó, recuerda? A 5%, era, se volvía en un dígito, pero llegó a 5%, fue la más baja. Y en el terreno del rechazo, recuerda también que hiciste en algún momento una encuesta. Claro, pues por diablo, el 85, 90% en contra, ¿no? Por supuesto. O sea, ha sido un personaje realmente no querido, no voy a utilizar ningún adjetivo. No querido, ¿no? Por su comportamiento, pero también por los fracasos evidentes del fútbol peruano. Sí, claro, claro. ¿Tienes la esperanza de que algún día volvamos a la Mundial, Alfredo? Bueno, sí, la esperanza nunca se pierda y menos en el deporte. Menos en el deporte. ¿Hinche, qué es el deporte? No sigo mucho el fútbol. Eso es uno de los desencantados del fútbol. Sí, pues sabemos varios, ¿no? Pero hay que seguir confiando. Tu estudio y tu artículo, quería hablar contigo sobre lo que has escrito en los últimos días, en las últimas horas, el crimen organizado y la captura del poder. Esto creo que nos tiene preocupados a todos y tú has sido muy claro que hace falta una reforma electoral para tener como eje, ¿no es cierto?, la lucha contra la corrupción. ¿Cómo ves al Perú, Alfredo? Tú eres un estudioso, un buen analista. ¿Qué perspectivas tenemos para el próximo año? Bueno, el próximo año va a ser un año en términos económicos bastante tibio, ¿no? No vamos a ver un crecimiento como lo que hemos tenido en el pasado, que es del orden del 6, 8%, ¿no? Probablemente va a estar más bien alrededor del 4 o 4,5. Entonces, esto va a generar una cierta frustración en muchos sectores. Y en política va a ser un año preelectoral. Por lo tanto, vamos a ver también al Congreso con actitudes un poco díscolas, ya no siguiendo al gobierno en sus iniciativas. Si el Ministerio de Economía quiere hacer algún tipo de medidas para reactivar la economía, los congresistas van a pedirle algo a cambio. Y muchas veces algo a cambio van a ser medidas populistas. Claro. Entonces, va a ser un año difícil desde el punto de vista político, ¿no? Como dices, ¿no? Porque es el preelectoral, entonces como que todo el mundo está cuidando su puesto o buscando el futuro, ¿no? Claro. Entonces ya es un gobierno débil, sin capacidad de hacer grandes cambios, ¿no? Si tuvieras que hacer, no sé, brevemente un análisis de los últimos gobiernos, en comparación a García, a Toledo, ¿cómo has observado el gobierno de Humala? Un gobierno relativamente insípido, ¿no? Sin, digamos, sin grandes logros que mostrar. O sea, ¿con qué va a pasar a la historia? ¿Cómo lo vamos a recordar, no? Ese es el tema. Han tenido iniciativas importantes en algunos sectores como educación y salud, pero todavía están en, digamos, en sus inicios, ¿no? Pero Humala acaba de decir que la inclusión, la inserción de programas sociales que han beneficiado a peruanos, Pension 65, Beca 18, etc., son logros que se quedan para siempre. ¿Qué piensas de eso, Fernando? No, no es así, pues. Esas son políticas de apoyo social que son, y que deben ser temporales, ¿no? Lo estructural es sacar a la población de la pobreza y para eso se requiere inversión y se requiere proyectos de desarrollo, ¿no? O se quiere mejorar, pues, como decía, la educación, donde sí se ve algunos cambios, mejorar la gestión pública, algo se ha hecho también en ese sentido, ¿no? Con el servir, pero los avances son todavía parciales y no son espectaculares, ¿no? Entonces, por eso digo que no vemos un gobierno que vaya a dejar mucha huella, ¿no? Va a ser un gobierno que va, digamos, a ocupar pocos párrafos en los libros de historia. Contundente tu apreciación. Alfredo, ¿qué pasó con el Perú? ¿En qué momento nos perdimos en la náusea de la corrupción? Nunca como hoy tenemos, el otro día leía un informe de la Contraloría de 13, 13 u 11, si no me falla la memoria, gobiernos regionales auditados, ninguno ha presentado las cuentas claras, ninguno ha sido transparente. Tenemos presidentes regionales perseguidos, clandestinos, presos. Tú has dicho algo muy serio, el crimen organizado ha capturado el poder. ¿En qué momento nos perdimos, Alfredo? Bueno, la propensión a la corrupción, pues, viene desde la colonia, ¿no? Sí, claro, ha estado siempre. Ha estado siempre, ¿no? El problema se ha agravado con el deterioro del sistema político, ¿no? La eficacia de Montesinos en conseguir una serie de sus objetivos parece que ha sido un modelo atractivo para algunas personas. Y al no existir partidos políticos sólidos, lo que ha habido, pues, es una proliferación de este modelo para capturar el poder, ¿no? Cuando llega la descentralización, que se hizo apresuradamente, la regionalización, donde el gobierno de Toledo y luego la García entregaron mucha autonomía a las regiones, lo hicieron sin acompañar al mismo tiempo de sistemas de control más firmes, ¿no? Entonces, estos se volvieron, pues, botines, ¿no? Y hoy día hemos visto, por eso, muchos casos de presidentes regionales y alcaldes que han usado el poder para su propio beneficio, ¿no? ¿Es suficiente la no reelección en la presidencia regional? ¿Es esta reforma electoral? ¿Exige mayor reglamento, mayor control? Porque, claro, dicen, no, con la no reelección ya se solucionó todo. Yo, la verdad, lo dudo. ¿Qué piensas tú, Alfredo? No, por supuesto que no. Y, en realidad, uno podría cuestionar incluso el principio de la no reelección desde el punto de vista de un principio democrático, ¿no? Un buen alcalde, pues, no tenía el derecho a pensar por qué no puede continuar trabajando un segundo periodo. Lamentablemente, la situación en el Perú es tan grave que incluso eso es mejor no correr ese riesgo, ¿no? Y evitar que haya casos como el alcalde de Chiclay o el presidente regional Álvarez de Ancash que con la reelección lo que hacen es aumentar su red mafiosa, ¿no? Entonces, no es suficiente, pero es un paso en la dirección correcta. Otro paso que se tendría que dar muy pronto es que se prohíba que participen en las próximas elecciones, incluidos las parlamentarias que son tan importantes, y, por supuesto, las presidenciales, todas aquellas personas que sean ex convictos, o sea, que hayan pasado por la cárcel. Que sean inhabilitados de por vida. Así han cumplido su condena. Pueden cumplir su condena, pueden ir a su casa, pueden trabajar. Bueno, como el caso de Ancash, ¿no? Ayer lo mencionábamos. Waldo Ríos. Waldo Ríos, claro. Entonces, tenemos lo que está ocurriendo con Waldo Ríos. Es algo que no debería ocurrir en el próximo Congreso, ¿no? De acuerdo. Permíteme ir a una pausa, Alfredo. Vamos a seguir conversando. Es terrible. Bueno, él, obviamente, Alfredo ha planteado una serie de reformas, de decisiones urgentes frente al grave deterioro de nuestro sistema político. Vamos a conversar. Y también le voy a preguntar, pues, por el panorama electoral que se avecina. Ya hay varias, se están armando bloques, ¿no es cierto? Y se están armando conjuros. Y Alfredo es un gran analista sobre el tema electoral. Así que, ¿qué va a pasar en el 2015? ¿Quién podría llegar a ser presidente? Ah, la gran pregunta. ¿Quién es el candidato de Gastón? Esa es otra gran pregunta. Ya regresamos. Estamos conversando con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú. Y un tema que nos preocupa a todos, ¿no es cierto? El descalabro, el deterioro de nuestro sistema político que ha provocado que el crimen organizado, evidentemente, tome el poder. A ver, Alfredo, lo urgente. Quería plantear temas que tú has expuesto en las últimas semanas. Primero, la ley de la revocatoria, ¿no es cierto? Y también te quiero preguntar por las elecciones internas de los partidos. Porque últimamente todos expectamos una dedocracia. Eso de que, ay, sí, se eligió no sé cuándo ni cómo, nunca se ven actas. Y quería pedirte tu análisis. Primero, de la revocatoria. ¿Qué piensas? Sí, el Perú tiene el triste mérito de ser el país con mayor número de revocatorias en el mundo. Eso claramente demuestra que es un exceso. Que aquí es un deporte y casi un negocio, probablemente, las revocatorias. Entonces, el 2 de enero vamos a ver nuevamente gente corriendo firmas en todo el país. Para revocar alcaldes y presidentes. Para revocar alcaldes y presidentes. Y van a ser los que perdieron con el objeto de capturar el poder. Entonces, esa norma tiene que ser revisada. Y una propuesta del jurado que es muy sensata es que la revocatoria se mantenga, pero no para hacer una nueva elección, sino para que entren los suplentes. Entonces, si entran los suplentes, por lo menos nos ahorramos la segunda elección. Claro, y el gasto tremendo. Se ahorra el gasto y también se pierde un poco el interés de revocar para sacar... ¿Estás de acuerdo con esa iniciativa? Yo creo que es una buena iniciativa y que en esta legislatura debería ser aprobada para que pueda regir, digamos, ya para las autoridades que van a ser electas. Alfredo, la dedocracia, esta, digamos, perversión de que... Sí hubo elecciones internas, no sé cuándo, ni cómo, y tantos movimientos regionales que uno termina dudando, ¿no es cierto?, de las internas. Exacto. El gran problema, en realidad, de fondo es ese, ¿no? O sea, cómo fortalecer a los partidos. Y yo creo que para fortalecer a los partidos lo que hay que fortalecer al mismo tiempo es a los organismos electorales, al jurado nacional de elecciones, a la OMP, a la RENIEC. En concreto, ¿a qué me refiero? Que las elecciones internas, para que funcionen, deben ser organizadas por la OMP con bases de datos de la RENIEC, como ocurre con las elecciones generales, y supervisadas por el jurado nacional de elecciones. De esa manera vamos a tener credibilidad en que son elecciones internas verdaderas. ¿Y lo van a aceptar los partidos? Porque si la ley los obliga, sí, en este momento es voluntario. Entonces, un cambio importante tiene que ser en esa dirección. Que sea obligatorio. Que sea obligatorio. Perfecto. Ahora, esa es una reforma junto con otras, como por ejemplo la eliminación del voto preferencial, que ha sido funesta porque han entrado muchos truanes al Congreso con este mecanismo. Y además truanes que compran su número, su preferencial. Con dinero y que lógicamente hacen su campaña y después no le deben el puesto a nadie porque se lo deben a sí mismos porque ellos han ido a su campaña. Entonces, eso tiene que cambiar. Pero no es fácil que cambie, porque el actual Parlamento ha sido elegido de esa manera. Entonces, por eso es que se está planteando, algunos otros analistas lo han dicho, como Carlos Meléndez, que se requiere un shock institucional. O sea, que haya un gran esfuerzo de consenso entre las distintas, digamos, la sociedad civil, la prensa, los analistas y, por supuesto, finalmente los líderes políticos entiendan que tenemos que hacer cambios importantes. Que no va a ser esos cambios ya tan fácil hacerlos en este Congreso, pero que sí hay que prepararlos para hacerlos al empezar el próximo gobierno. Y, Alfredo, ¿qué hacemos con los partidos, con los movimientos regionales? A veces uno cierra los ojos y dice, no es posible que en el Perú haya 19 candidatos, 13 candidatos a una alcaldía, más de 10 a una presidencia. Esto es una burla. ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionar esto? Bueno, hay que elevar las vallas de ingreso, pero sobre todo hay que verificar que sean organizaciones reales las que participan. Por ejemplo, se supone que los partidos o los movimientos tienen una serie de sedes con integrantes en cada lugar. Esto no se verifica y no ocurre y cuando uno quiere verificarlo no existen. Entonces, por eso decía que hay que fortalecer los partidos, pero también a los organismos electorales. Si efectivamente eso no ocurre, el jurado de las elecciones debería dejar fuera de juego a estas agrupaciones que han mentido, que han falseado información, que no están cumpliendo con lo que prometen. Y al aplicar con severidad, bueno, digamos, normas efectivas, evitamos pues que los corruptos entren, ¿no? Claro. O sea, de eso se trata. Por eso decía que la reforma política no le podemos pedir demasiado, no va a solucionar todos los problemas del Perú, pero sí deberíamos poner el foco en uno que es crítico, que es esta creciente, avanzadora penetración del crimen organizado en la política, de la corrupción en la política, ¿no? De acuerdo. Entonces, por ahí tienen que ir las normas que se estén en el desarrollo. Y preocupante, Alfredo, porque se vienen las elecciones presidenciales, las listas de congresistas, ¿quién los financia, no? Claro. Por eso un tema crítico también es el financiamiento de los partidos. Y ahí hay una gran reforma que, por supuesto, no tiene popularidad. Y es que si el financiamiento proviniese del Estado, como estaba contemplado en la ley anterior, pero que nunca se ejecutó, entonces el jurado podría sancionar quitando el financiamiento a los partidos que no cumplen. ¿Tú votas porque el Estado financia a los partidos? Yo creo que sí sería una buena inversión, que haya un financiamiento en función de los resultados electorales de cada agrupación y de esa manera y que se controla al mismo tiempo muchísimo el ingreso de dinero negro a las campañas. Hoy día pasa cosas tan absurdas como que se gastan todos los candidatos muchísimo dinero a las campañas y declaran que gastan muchísimo menos y el jurado no puede hacer nada al respecto. Te quiero hacer dos preguntas que tienen que ver con el panorama actual y el panorama que se viene, el electoral. Mario Vargas Llosa acaba de salir de una entrevista de siglo en Perú 21. Hemos escuchado al ministro Cateriano. Digamos, hay muchas voces que han dicho que van a hacer hasta lo imposible y que no van a permitir que Keiko Fujimori sea presidenta del Perú, ni que sueñe. Esto, Alfredo, tú eres un experto en análisis electoral. ¿La fortalece o realmente le pone un estate quieto y un freno que no le dice Keiko, en verdad tú nunca lo vas a lograr? Yo creo que a estas alturas ya la fortalece. Quizá en un momento inicial, cuando la imagen de Alberto Fujimori era más fuerte, podía perjudicarla. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, aumenta la gente que siente que ya Fujimori ha cumplido suficiente tiempo, digamos, de su pena y que Keiko Fujimori es una persona que piensa diferente a su padre. Entonces, que por lo tanto está siendo injusto, Vargas Llosa o Cislo, en cuestionar, digamos, su derecho a aspirar a la presidencia. Entonces, ese cambio de tendencia hace que cuando ella es criticada por estos líderes de opinión muy respetables en otros temas, en este caso en particular puede favorecer a Keiko. Alberto Huachet está preguntando en Twitter si te parece inteligente que la oposición ataque tanto y diariamente a un ministro tan popular como Urresti. Es, claro, el efecto ahí puede también ser a favor, en este caso, de Urresti, ¿no? Porque lo que sí está claro es de que su estilo engancha con la población, ¿no? La población quiere al sheriff circulando por las calles y luchando contra la violencia, ¿no? Entonces, para efectos del gobierno es hoy día su mejor carta. No sé cuánto le va a durar. ¿Y su mejor carta para una candidatura presidencial? La verdad que sí. ¿Más que a Anahara? Desde el punto de vista de popularidad, no desde el punto de vista de propuestas. A Anahara puede tener una visión mucho más completa. Pero si lo único que se quiere es conseguir votos, el discurso de la seguridad ciudadana y el estilo de Urresti pueden ayudar. Ahora, le falta tiempo. En los próximos meses, lo más probable es que se deteriore su imagen porque los problemas le van a estallar. Sí, claro. Pero, digamos, si hubiese sido censurado, por ejemplo, eso lo habría fortalecido, ¿no? Lo habría fortalecido. Por supuesto, porque lo habría convertido, digamos, en el candidato, digamos, en el político del gobierno que luchó contra la inseguridad. En la víctima de la oposición. En la víctima de este congreso en el cual nadie cree, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Y Nadine. Nadine acaba de dar una entrevista, ¿no es cierto?, al país semanal. Ha dicho que ella no es una superwoman. Ha vuelto a decir que ella no piensa, ni por asomo, ser candidata presidencial en el 2016. Pero tú que has estudiado tanto la popularidad de los personajes más poderosos del Perú, ¿es Nadine una figura inusual, es una primera dama que ha batido todos los récords históricos? ¿Es realmente el enganche, el ancla del nacionalismo y no Ollantumala? ¿Cómo observas a Nadine al final de cuentas? Bueno, lo que es cierto es que es la primera dama que ha tenido mayor visibilidad en su poder, ¿no? Han habido muchas primeras damas, como ha recordado, le doy a Reyes, que han tenido gran influencia en sus maridos y en los gobiernos de sus esposos. Pero esta es la primera cuya influencia es tan visible, ¿no? Y por lo tanto hay una dualidad de liderazgo en ese movimiento y la percepción de la población es que ella es la más lista, ¿no? La más informada, la más inteligente. Entonces eso le puede dar un futuro político muy interesante. Pero es muy prematuro para decirlo. Claro, hay que dar tiempo. En este momento sí es claro que ni Ollanta ni Nadine tienen una popularidad suficiente y que por supuesto habría sido un fracaso total si ella hubiese podido ser candidata, ¿no? Ah, ok. Y Alfredo, con esto termino. Alan con los narcoindultos y Toledo con Ecoteva. ¿Quién va más debilitado al 2016? Toledo está más debilitado, primero porque es muy difícil de explicar el tema este de Ecoteva y segundo porque tampoco tiene mucho que mostrar, ¿no? Alan García, en cambio, como contraste a este gobierno, llega con la fuerza de poder contar todo lo que hizo en su gobierno y el tema de los narcoindultos le pega un poco de costado, o sea, no lo llega... Bueno, de hecho lo hace en Twitter todos los días, o sea, todo eso, un día como hice esto. Claro, así es, ¿no? Ok. Alfredo, bienvenido siempre al programa y en verdad muy bien lo que has escrito sobre cómo combatir de alguna manera con una reforma electoral la corrupción, ¿no? Tenemos que hacer algo como peruanos, no podemos permitir que el crimen organizado triunfe tanto. Te agradezco mucho. Sí, gracias. Alfredo, y vamos a... tenemos que invitarlos siempre para hacer análisis políticos. Ha sido Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, pero hasta aquí llegué. A los señores que me están torturando y que me dicen que mañana me voy a despertar y que Burga va a ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol, no lo sé, señores. Ustedes han escuchado al señor Pinto del Comité Electoral. Hay que creer en algo, en la institucionalidad. Ya si no creen en eso, ¿en qué quedamos? Hasta mañana, que estén bien. Chao. Chao.